Toma ¡Mira, mira! Mira, mira, mira Mira, mira ¡Mira, mira! ¡Anda que no! ¡Oba! ¡Muy buena tío! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Hole! Toma, muy buena No, por ahí no Por aquí que más alto, más pendiente Me coge la barriga Me coge la barriga Toma ya ¡Dios! ¡No vas a salir! ¡Ven, vamos a subir, no ven! ¡Vamos a subir! ¡A ver, detrás! ¡Qué! ¡Guau! ¡Pero déjame que coja! ¡Guau! ¡Qué! ¡Esta chica de la bachada! ¡Pues, te vas a dar a la bachada! ¡Pero diría que está para atrás! ¡Cómo levanta los pies! ¡Aquí te levantan los pies! ¡Uy! ¡Cómo pesa la empuja! ¡Y ahora! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ay! ¿Cómo se enbala uno, tío? ¡Levanta los pies! ¡Quién, guén! ¡Quién, guén! ¡Quién, guén! ¿Qué individual? Sí, 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 sí. ¡Ahora, vale! ¡Claro, ahí te levanta los pies! ¡Criestas! ¡Puera, cuera! ¡Puera, cuera, cuera! ¡Eso te va atrás! ¡No, no, no, eh! ¡Ahí te cojo ya uno que esté hecho! ¡Vamos! ¡Ahora, ahora, la manta me sentía! va todos a la vez todos a la vez a la vez a la vez